Que desierto Levante su mano, levante su mano Que desierto Que chica urbicia blanco sin gracia Que desierto Esa gloria Esa gloria, esa gloria Se te enchale el ator Que desierto Perdiroyos Cada un보다 Gloria a Jesús Y te Kento la cuna de mano Suelto potesa la cuna de mano ¡Suscríbete al canal! 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 Y no puedo entenderse yo, querido, querido Y no puedo entenderse yo, querido, querido Y no muera por el Señor, ¿qué haría yo, qué haría yo, qué haría yo Y no muera por el Señor, ¿qué haría yo? Él es mi salvador Mi alma volará, mi alma volará alión de las trunfetas Mi alma volará alión de las trunfetas Tu iglesia de bajar, si todo se prepare, aquí te quedará Tu iglesia de bajar, si todo se prepare, aquí te quedará Aquí te quedará, aquí te quedará Tu iglesia de bajar, si todo se prepare, aquí te quedará Aquí te quedará Tu iglesia de bajar, si todo se prepare, aquí te quedará Aquí te quedará, aquí te quedará Aquí te quedará, si todo se prepare, aquí te quedará Aquí te quedará, aquí te quedará Tu iglesia de bajar, si todo se prepare, aquí te quedará Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Es un hombre, hay poder En su nombre, hay poder En su nombre, hay poder Poder, poder, poder Poder de Dios Poder, poder, poder Poder, poder de Dios Poder, poder Poder, poder Poder, poder Poder, poder Poder, poder Poder, poder 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 La gloria de Dios La gloria de Dios Eso, 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 eso Poder, poder, poder Poder, poder, poder Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder, poder, poder Poder, poder, poder Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios ¡Hueco de Dios! Él está aquí Él está aquí ¡Hueco de Dios! ¡La gloria, la gloria! ¡La gloria, la gloria! ¡La gloria! ¡Parecioros de Dios! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Ministra, Señor! ¡Desadministrando, desadministrando! ¡Huego de Dios! ¡Huego de Dios! ¡Huego, fuego! ¡Huego está cayendo! ¡Huego está cayendo! ¡Huego está cayendo! ¡Huego de Dios! ¡Huego de Dios! ¡Huego de Dios! ¡Huego de Dios! ¡Huego, fuego! ¡Huego! ¡Desadministrando, desadministrando! ¡Sientelo y donde está! ¡Ahí en tu trabajo! ¡Ahí en tu negocio! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Más poder! ¡Más poder! ¡Más poder! ¡Más poder! Más poder, más poder, más poder Más poder, más poder, más poder Más poder, bueno de mi voz ¡Eso! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Aleluya!